Antes de empezar el vídeo he de decir que voy a hablar de la versión Redux, la versión que está a 1080px, en calidad alta y hecha con Unreal Engine 4. Watch out people, les traigo una crítica, una opinión, una review, más opinión y crítica que review, de The Vanishing of Ethan Carter, un juego que trata sobre un detective que debe investigar lo que pasa en el bosque donde vive Ethan, que es un niño que vive en un bosque con su familia y esas mierdas, y el cual le pide ayuda mediante una carta porque parece que ha sucedido algo bastante malo, y bueno, nada más entrar en el juego pues vamos a jugar en ese bosque y nos vamos a adentrar en lo que está pasando, y bueno, como estáis viendo de fondo pues la cosa está un poco jodida, pues que hay una especie de gente muerta, asesinatos, etc. y nosotros tenemos que buscar pistas, The Vanishing of Ethan Carter es un juego muy inmersivo, con unos gráficos y un sonido en mi opinión de 10, sobre todo si lo jugáis en alto o en ultra, y con unos efectos de sonido que también destaca muchísimo, sobre todo el tema de los animales, el tema del bosque, el tema del aire, etc. destaca muchísimo, la banda sonora también es increíble y los gráficos con Unreal Engine 4 son la puta hostia, y es uno de los juegos más inmersivos que he jugado sinceramente por el sonido, por los efectos de sonido y por el tema de buscar pistas sin que haya ningún tipo de tutorial, sin que te digan está aquí, está aquí, está aquí, o nada por el estilo, ni siquiera sabes a dónde tienes que ir, entonces vas por donde quieres, y realmente es bastante inmersivo en ese aspecto, y la verdad que como digo el precio y la duración no son tan elevados, te puede costar 10 dólares, yo lo compré así, y la duración son de 5 horas o 6 horas, como mucho, aún así yo creo que sí vale mucho la pena, sobre todo porque el juego en sí trae las dos versiones, la Redux y la versión normal, por si no puedes jugar la Redux, ya que viene bastante. El tema de los puzzles, el tema de buscar pistas en este juego funciona de la siguiente manera, y es básicamente en una determinada zona, porque si no el mapa es bastante grande, entonces tenías que buscar todas las pistas a la vez, pues sería un poco lioso, entonces en una determinada zona pasa algo, o hay algo que tienes que investigar, y tienes que buscar ciertas pistas en esa zona, y una vez las encuentres todas, pues tienes que relacionarlas, ordenarlas, y verás todo lo que ha sucedido, una especie de fantasmas que representan lo que ha pasado, de los personajes, y bueno, tampoco voy a hacer mucho spoiler, pero es así, es decir, tienes que buscar pistas y luego puedes ordenarlas. Esto es un poco lioso, yo hubiese preferido buscar pistas, no tener que ordenarlas, simplemente pues cuando las tenga todas, que me haga el clip para ver lo que ha pasado realmente. Pero bueno, el autosave, el autoguardado, realmente funciona bien, cada vez que encuentras una pista, o resuelves un caso de una determinada zona, pues te autoguarda. Lo malo es eso, que no es como un handlife o como portal de estos juegos, que puedes guardar cuando te dé la gana, entonces te quedas aquí, te vas a comer o lo que sea, y vuelves y empiezas ahí. No, tienes que buscar la pista, porque si no te guarda partida, es un poco un defecto. Aunque la verdad no afecta mucho, si estás realmente buscando la pista, la encuentras y ya te guarda partida, entonces pues tampoco es un defecto muy grande, pero si lo consigues un defecto. Entonces, lógicamente estaréis viendo solo la primera parte, el primer bosque y algo de la ciudad, y bueno, del pueblo más bien, y tal, pero realmente es un juego muy inmersivo, hay muchas zonas diferentes, y el mapa es bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que tienes que buscar pistas y saber dónde están, y ordenarlas para entender lo sucedido. Hablando de los pros y de los contras, el pro más evidentemente visual, lo que primero ves es esos gráficos y ese sonido de 10. Realmente, el juego está grabado a medio, y está grabado en calidad, media y a 1080p, y con la versión Redux, evidentemente, pero en alto pide muchísimo, por eso no pude jugarlo, pero realmente en alto se ve muy bien, y en media se ve muy bien también, así que vale muchísimo la pena gráficamente. El sonido me parece de 10, los doblajes están más que bien, los efectos de sonido muy muy bien, a mí me parece que sí. Sí que es cierto que lo pondría en 9, porque los cambios de sonido de aquí para allá son un poco bruscos, o a lo mejor la banda sonora no te parece la mejor, y ahí juega un poco lo que tú prefieras. A mí sinceramente me ha encantado, así que sí que le pongo en 9, y el tema de la traducción está bastante bien, yo prefiero la versión original en inglés, así que pues eso. La historia también es bastante interesante, el tema de ser un detective y saber lo que está pasando en un pueblo, es una historia, en mi opinión, muy realista, porque aunque hay pequeños toques de fantasía, el tema de la representación de lo que ha pasado, el tema de ciertas zonas y ciertas cosas que van pasando a la medida que vas jugando, a mí me parece bastante realista, es bastante creíble lo que ha pasado en el pueblo, y podrías pensar que, hostia, esto podría haber pasado en la vida real, y está muy bien, así que me pareció una historia increíble, muy bien realizada más que nada, y muy realista y muy inmersiva. Y el tema del ambiente, pues también entra, y luego puse como pro, el tema de ser explorador, explorador en el sentido de que no te dicen que tienes que ir, no te dicen dónde están las pistas, entonces tienes que explorar tú, y es como si tú estuvieras dentro de ese mapa, y tú tuvieras que buscar las cosas, y tú tuvieras que saber por dónde tienes que ir, y tú tuvieras que saber cómo ordenar las cosas. Entonces es bastante realista en ese aspecto, y sobre todo muy inmersivo, como digo, así que ese aspecto sí me ha encantado mucho. Las contras son la duración, más que nada duración-precio, porque si el juego costase un euro, pues diría, es de diez, porque dura más de cinco horas, y he pagado un puto euro, ¿no? Pero como el juego creo que cuesta más de diez dólares, aunque lo pilles en rebajas, que estuvo a seis, pues sigue siendo un precio muy ajustado, muy al límite para la duración que tiene, que ya digo que es una duración que es bastante más que una demo, una demo suele ser una hora, media hora, pero son cinco o seis horas como mucho, y si te cansas, pues pueden ser menos. Y también si quieres explorar muchísimo, pasártelo otra vez, pues puedes llegar a jugar hasta diez horas. Así que la duración me pareció bien, pero es un defecto que no sea tan larga, que no tenga historias aparte, que no tenga DLCs. Y el tema del guardado también lo he puesto como defecto, porque sinceramente el guardado es un poco, guardo cuando me da la gana, y no puedo guardar cuando yo quiero, y me parece un defecto, porque a veces estas horas jugando no encuentras nada y quieres guardar partida. Entonces, el otro defecto que puse, un defecto pequeñísimo, es ciencia ficción. Hay ciertas partes del juego que no son realistas. En plan, te encuentras a alguien, una representación o lo que sea, o alguna criatura, entre comillas, o lo que sea, que no es 100% realista cuando yo estoy sumergido, entre comillas, en un juego que se supone que es muy realista y que este cuento de una historia y que podría ser 100% real. Y eso es un defecto para mí, porque siempre le meten ese pequeñito toque de fantasía. Aunque en mi opinión, si quitas eso de en medio, si no piensas mucho en eso de que hay cosas de fantasía, pues realmente sí que se vive como una historia realista. Entonces, bueno, quería traer un vídeo de Punishing of Ethan Carter. Esta semana estaré intentando subir dos o tres, si puedo, porque he tenido problemas, como siempre, los problemas 2000, 2000 problemas he tenido. Entonces, bueno, como digo, está grabado en media. Es un juego que me ha encantado y me ha parecido muy bueno y que aún lo sigo jugando. Me parece que solo por el hecho de explorar ya vale la pena probarlo. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os estaré dejando gameplays de dos zonas del juego, no todo, porque si no, estaría aquí 500 gigas grabado. Y nada, ¡Alexo! Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!